Buenas tardes a todos, a todo 25 de mayo. Mi saludo especialmente a la madre de Santiago, que tuve el honor de poder entablar una conversación con ella vía mensaje. No sé si le hicieron bien mis palabras, pero en esas pocas palabras aprendí a conocer a una gran madre, a una gran mujer y a una gran luchadora. Hoy lo demostró. A 10 meses de haber perdido a su hijo, tuvo la valentía que muy pocas tenemos de estar acá, de dar la cara a su manera con un poema. Yo hubiese querido tener esa voluntad y ese coraje. Te felicito. Yo tardé tres años y medio en salir. Me costó. Me costó muchísimo. Y los que me conocen lo saben. Quizás muchos no me conozcan. Como dijo Tati, ellas fueron las locas de Plaza de Mayo. Yo fui la loca de la esquina. Porque dije que a mi hijo lo mató la policía. Y nadie me hizo caso. Y hoy afirmo que a mi hijo lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Y hace 10 meses que vengo diciendo que Gendarmería mató a Santiago Maldonado. Pero soy loca y nadie me creyó. Y lo dije en cada acto. Y le dije a todos los que me conocían que lo iban a hacer pasar por un abogado. Y así fue. Y todos los que no queremos hacernos cargo de lo que está pasando en esta puta sociedad, quisimos creer que Santiago Maldonado fue un estúpido que cruzó un río conocido por él y se ahogó. Para los estúpidos, para los cómodos, eso fue muy cómodo. Ya está, se ahogó. Yo digo. Y a 10 meses que a Santiago Maldonado lo mató Gendarmería y lo desapareció el Estado. Y yo ahora quiero respuesta. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué pasó todos esos días que Santiago no apareció? ¿A dónde lo tuvieron? ¿Qué escondieron? Porque tuvieron que haber escondido pruebas en esos días. Y al que no le guste, como dicen, al que no le quepa el poncho, que se lo ponga igual. El Estado es responsable de la desaparición de Santiago, de la desaparición de Daniel Solano, de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, de la desaparición de Luciano en Abuela Ruga, de los 4.700 pibes desaparecidos, también es responsable, ¿eh? De las torturas, de las torturas que sufrieron los pibes, de las poderosas. Y al que no le quepa el poncho, que se lo ponga igual. Eso es lo que tenía que decir. Al que no le gusta, perdóneme, si fui irrespetuosa, pero es lo que siento. El Estado es tan asesino. A mi hijo no lo mató Macri, sí lo mató Cristina. Todos los gobiernos matan. Todos. Gracias. Gracias Sergio por haberme invitado. Gracias mamá. ¡Lustra no arruga! ¡Lustra no arruga! ¡Lustra no arruga! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!